saludos familiares conocidos amigos su servidor juan hernández hoy estamos hablando tocante de un 2014 mercedes-benz coa 250 turbo charge cuatro cilindros 2.0 litros gris con piel negra baja millas 19 mil 700 si usted está buscando un carro en buenas condiciones en baja millas aquí las tenemos en buen precio echa un teléfono a 214 723 43 66 la mía son 17 mil 737 todavía tiene garantía de la fábrica siete meses o 30 mil 432 garantía de la fábrica y también powertrain warranty es el mismo aquí tienen los paddle shifters tiene bluetooth cd player mp3 player hd radio aquí tiene su quebra cocos se está pidiendo 24 625 aquí está enseñando 26 995 con las opciones lo tenemos en precio de internet 24 625 un gran precio aquí sirviendo todos los hispanos vamos a ver la cajuela no abrió no abrió ahí está aquí tiene sus tapetes it's your first aid kit baja millas baja millas buen precio de lujo owner's manual bastante espacio acá atrás para los pasajeros mira esto es el asiento mira esto es el asiento echenme un telefonazo si usted está buscando un carro en buenas condiciones en buen precio bajos de intereses 214 723 43 66 tenemos varios carros aquí trocas de todo aquí tenemos no hay obligación echenme un telefonazo ok por favor like my video ahí hablamos cuídense hasta luego bye bye